Si alguien sabe distinguir a un cristiano de santidad, son los demonios. Yo me puedo confundir. Yo incluso puedo coger a cualquier joven y al poco tiempo, al poco tiempo, dar un cargo o cualquier coger de iglesia. Y puede ser una pura apariencia. Pero, ¿saben? Si alguien sabe distinguir la santidad en un cristiano, esos son los demonios. Dice que está como león rugiente, buscando a ver a quién puede derogar. Anda buscando, pero no puede. Gloria al Señor, si tú te mantienes dentro del terreno de Dios. Le dijo Satanás a Dios, claro, lo tienes rodeado de gloria y lo tienes derretado de fuego, que no hay quien pueda entrar. No te puede tocar el enemigo. Tú eres de Dios. Tu casa es de Dios. Tus hijos son de Dios. No te puede tocar si tú te guardas en Dios. Perdido el nombre de Jesucristo. Miren, queridos hermanos. Hace un montón de años, marcharon mis hermanos antes de sacar remolacha, pero la mayoría ni sabéis lo que es sacar remolacha. Algunos sí. Recién convertidos. Recién convertidos. Y les dejaron una nave para que se quedarían por las noches. Hermano el más viejo estaba recién convertido. Y una noche, de las doce a la una, en esa proximidad, se despiertan y ve que en el medio de la nave, como que saldría de la tierra, si ve que una cosa como un espial, sale de la tierra, un ser alto y negro, y empieza a mirar para allá por la ropa, y empieza a mirar por las alforjas, y a mirar en los sitios, y venga a mirar, y se volvió a un sitio a otro con rabia, porque no encontraba nada. Y viendo que no encontraba nada, volvió al mismo lugar, y por el mismo sitio que vivió, se tuvo que marchar. ¡Que Dios los reprenda! ¡Alabados a Dios! No sé si es que no me ha apoyado mucho la vida del demonio, ya no me he molestado, sé qué pasa. O sea, que no se ha apoyado de mí. En algunas ocasiones, me ha pillado un río. ¡Pas! Y he sentido la presencia del maldito. ¿Saben? No he abierto ni los ojos, no le he hecho ni caso. Y le he dicho, ¡Esquerrito está! No habitarán en mi casa los perros, me huelen a los perros, en el nombre de Jesucristo. Le cerrado, le digo, gracias, porque tú me guardas. Y amamos de Dios, el maldito no te toca, Dios te guarda. ¡Dios te guarda! Y cuando vas caminando por la calle, los demonios te conocen y te identifican como que eres del reino de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabados a Dios. ¿Saben? Voy a leer los textos y no les predicó. Segunda del libro, en el capítulo 1, en el sopacro, dice que somos participantes de su naturaleza divina. Aquí está el secreto de la victoria, hermanos. ¿Cuánto participas de la vida de Dios? Discúlpame, ¿cuántos días vienes al culto? Los días que vienes al culto, te alimentas en tu casa, por regla general, ya sé que lo sabes, pastor, te lo voy a recordar, el que en el culto veas, que no es capaz de celebrar los cultos, ni a ver si es capaz de orar en casa solo. Imposible. Si aquí en el culto no eres capaz de celebrar los cultos, en casa, menos. Aprovecha cada día a venir a los cultos. Alivéntate de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Es lo que hace posible el crecimiento y desarrollo de nuestra vida. Es lo que hace posible que se destaque el reino de Dios en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amados a Dios. Padre de divina de la gloria de Dios cada día, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque una cosa es aprenderte mil textos de memoria, y otra cosa es que tengas mil manos. porque puede tener miedos en la cabeza y esta no ha sido de Dios. Amén. Puede tener la capacidad de traer un estudio y estar muerto por dentro. Amén. que adoramos a Jesús. Que adoramos a Jesús. Sacaria, javaria. Oh, aleluya. Hoy lamentablemente hay mucha cabeza, pero muy poco, corazón. Hay que tener las dos cosas, cabeza y corazón. Amén. Lo que oran mucho y critican a los que estudian mucho es que son burros y travesados y no saben ni lo que dicen. Pero los que estudian mucho y critican a los que oran mucho es que están vacíos y no tienen la experiencia de vivir en la intimidad con Dios. Aleluya. Hay que navegar en la barca por los dos reyes. Amén. El que diga otra cosa está equivocado. No aplica con el conocimiento, pero con la fuerza de Dios. Participa de la naturaleza de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Gracias a las altas capítulos 5 verso 4. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo por el cual que la amamos a la Padre. Amén. Oh, Dios. ¡Aleluya! ¡Qué dicha que hable grande! ¡Qué privilegio! ¡Qué gloria! Amén. Y este espíritu, porque Dios no tiene muchos espíritus, no tiene más que uno. No cabe el espíritu en relación y el espíritu en sabiduría, pero todo es el mismo, todo por el mismo espíritu. No hay más espíritus. tenemos el mismo espíritu que es el espíritu santo que reforzó en Jesús. ¡Aleluya! Por esto el aporto el Padre, viendo amedrentado a Timoteo, le dice, Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobertía, sino del poder, de amor y de dominio propio. ¡Aleluya! Lo que adelante, lo que protega, camina en el tonto del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Hay quien parece que siempre está escondiéndose, que tiene miedo, tienes que ser el terror de los infiernos. ¡Aleluya! Tienes que ser el terror de los infiernos. ¡Gloria a Dios! No lo preto porque se siempre lo abierto y lo contaba. ¡Gloria a Dios! Tienes este capítulo, capítulo 17, tenes el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Cristo, para que entiendan sin el gran privilegio que Dios te ha dado de seguir el ministerio de Cristo con Cristo, de la unificación de la persona de Cristo con cada uno de los otros. ¡Amén! el privilegio que Dios nos da con Cristo bendito el nombre de Jesús. ¡Amén! En Juan 14, 13, dice vendré y me tomaré a mí mismo. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Vendré y me tomaré a mí mismo. Por esto dice el que toca a uno de mis peregrinos, toca a las niñas de mis ojos. ¡Aleluya! Tú eres pertenente a la gloriosa de Dios. Te digo el nombre de Jesús. ¡Amén! Y ya el último texto, gloria al Señor. Apocalipsis 321 Al que me cierre le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! El que me quiere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo me he centrado con mi Padre. ¡Qué trono más grande! ¡Amén! Cabemos todos en el trono. ¿A dónde me edificaréis casa del viejo Señor? ¿A dónde me edificaréis casa a unos contactos presidencial ignorantes de tren que van a ver a Dios sentado en un trono? Ya que el universo entero y el tiempo él es la habitación del tiempo y del universo ¿Cómo habrá un lugar que lo pueda sujetar a él? ¿Cómo habrá espacio donde él pueda coger ya que él es la habitación del espacio y del tiempo? Pero habla simbólicamente bendito el nombre de Jesús a Cristo lo veremos tan y como él es ¡Gloria a Dios! Porque Dios es un misterio si algún día en esta parte de descubrir a Dios en su actualidad a partir de ese momento él será tu siervo y tú serás su Dios porque si alguien es capaz de descubrir cómo es Dios deja de ser Dios ya que Dios es un misterio ¡Agrados a Dios! ¡Aleluya! Adelante hermano y hermana querida Dios te ha dado el don y el privilegio creo que es el grado honorítico más grande y más glorioso que un mortal en la tierra pueda alcanzar ser hijo del rey de reyes y señor de señores un aplauso y que Dios les dé Dios ¡Aplausos!